Y vamos ya al desarrollo de las informaciones con este hecho que ocurrió temprano esta mañana en la ciudad de Villa Halles cuando un comerciante salía de su vivienda con dinero en su poder, don Ignacio Jara, iba a bordo de su camioneta cuando al llegar a la calle fue emboscado por un grupo de asaltantes que le cerraron el paso con otro vehículo dos de los delincuentes bajaron con escopeta y pistolas para encañonar al comerciante de 71 años de edad quien sin poner mayor resistencia se arrojó al suelo y luego uno de los encapuchados tomó el bolsón donde estaban los 34 millones de guaraníes y volvió hasta el vehículo cuando escapó junto a los cómplices la víctima de este millonario asalto dijo que el dinero correspondía a la recaudación del fin de semana de su local y que lo iba a depositar a un banco, minutos después los delincuentes dejaron abandonado el vehículo a orillas del río Paraguay se trata de un automóvil Ranks que había sido robado días atrás en Asunción salí acá ¿Vos estabas fuera de tu vehículo? no, mi garacho y yo abrí la puerta que tiene eléctrico vaculante salí y cuando yo me enderecé para tomar esta calle ya me cortaron el paso yo ya estaba pescando o sea que yo me tiré automáticamente por el suelo ¿y ahí te preguntaron dónde tenías el dinero? ahí me apretaron la arma el largo y el corto el corto por mi cabeza y el largo por mi espalda y me preguntaron por la plata oíme la plata en guaraní hablaban los tres y estaba ahí haciendo eso, haciendo eso y ahí agarraron y se fueron agarraron y se fueron llevaba mi celular ¿de dónde estaba la puerta? ¿la puerta estaba abierta? y yo abrí y me tiré